Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Shadowline vamos a continuar con nuestro juego de Fallout 4 y yo boté un montón de comida un montón de comida que contenía radiación pero la estoy volviendo a recoger porque tengo una cosa que se llama que lo que hace en consecuencia es quitarte la radiación entonces si ya se han dado cuenta ya me he quitado la radiación entonces comer algo que tiene radiación o que te da poca radiación no me hace tan mal o sea podría comerlo mediante en cuando no no coma demasiado no sólo como en casos de urgencia es más que todo es eso vamos a subir y estamos acá estamos prácticamente ya hemos matado casi todos los quiero matar a todos porque es la experiencia la que gano y aparte quiero recoger también los cuerpos porque claro eso de ahí no me interesa eso de ahí no me interesa esto por ejemplo tengo chapas estimulante entonces tengo algunas cosas que me pueden servir entonces después una vez que recojo todo esto reviso bien qué es lo que hay y qué es lo que no me sirve la verdad eso es algo que no creo que me sirva por lo menos en eso y en pistolas de aquí voy a botar aunque sea y me quedo con tres igual aquí voto alguna no me quiero quedar con tantas sinceramente son muchas cosas que no me sirven vamos a nuevamente revisar qué más podemos votar aún estoy que me excedo con la capacidad ya no ahora estoy con una capacidad normal wow no me jodas hijo de la verga ya bueno esa metralleta nos va a meter el asen en de de pein nos va a molestar un poco entonces necesito alguna forma de matarla a ver no es a ver no necesariamente tengo que ir para abajo pero me gustaría ir hacia abajo all the pain in the ass tengo muchas balas de estas la verdad y son geniales son geniales se fue a desbloquear esto si yo diría que es un poco más arriba fusil y alguna otra cosa que me pueda servir y yo creo que aquí ya no hay nada o sea podría haber a lo mejor algo no estoy seguro por eso es que hemos bajado la verdad ya ok entonces hay cosas que por ahora no voy a poder abrir el terminal veamos la red base de datos conectando acceso a la red de base de datos solo se conecta el personal actualizado entonces es esa información que a mí en lo personal no me sirve sigo teniendo mucho peso tengo que guiar para que entonces hay cosas que voy a tener que dejar ahí que no las voy a poder agarrar porque no tengo espacio o sea no porque no puedo abrir esa parte mejor dicho esa es la mejor forma es de decirlo en la verdad porque no no es lo no es lo contrario que eso entonces si vine para acá solamente porque quiero revisar nada más por un tema de curiosidad y hay alguien acá definitivamente hay alguien hay alguien bandeja de comida y escuché como un escuché una máquina la verdad o sea estoy escuchando una máquina yo no sé voy a revisar bien bien y ver si podemos ah se me rompió ver si podemos llegar a algo con esto chai jet que es lo que necesita mentas pincho día vamos a ver son cosas que martillo o no eso nada entonces el jet es la droga esta que necesita la abuela para que te siga contando cosas entonces no voy a ok no dije no voy a abrir eso pero se oh ok se abrió entonces está lleno está lleno de gente hay una máquina hay una máquina entonces voy a tirarme para allá no sé qué cogí vamos a ver todo lo que no me sirva o sea estas cosas también las voy a botar la verdad son solo me voy a quedar con lo que tengo que puesto y eso eso más que todo si me río es porque claro me pegó en la jeta pero horriblemente 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 y tengo 300 de balitas 300 es un montón entonces supongo que me comeré algo que tenga radiación no sé entonces me va a dar un poco de radiación si no tengo que abusar porque no tengo más de ese elemento pero bueno es la única opción que tengo por ahora entonces esto de acá siempre se saca algo bueno tengo atuendos armas tengo 6 de estas armas puedo vender claro pero por ahora sinceramente me está ocupando mucho qué pasó no me no puedo creer o sea de la nada aparecen mira que linda mi perrito de la nada aparecen estos hijos de la verga entonces eso es gasolina son cosas vacías y no hay nada voy a ver o sea podría abrir esta puerta y y ver qué hay entonces muca cola lo que quiero es poder terminar este episodio haciendo esta misión o sea completando esta misión no sé si alcance pero esperemos que sí no sé si no sé si que no sé si ehh 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 ok lo han hecho trizas al tipo este pero yo me tengo que poner en un lugar donde no me no me lleguen las balas y en un lugar donde pueda sobrevivir, porque si no, me van a matar y me voy a tirar otra de estas que creo que es una de las que más me es una de las que más me da vida entonces al parecer logré logré matar a este tipo a la mierda está herido mi perro pero necesito poder matar a esta hogada wow ok lo mismo acá voy a tener que comer esto me gusta o no ¿qué pasa Chuck Norris? entonces estoy ya casi con el tiempo chicos pero voy a intentar con Chuck con mi querido amigo Chuck ganarle a estos hijos de su mamá oh estoy que me muero o sea no voy a morir pero pero si debería guardar porque si me creo invencible y estoy a punto de morirme recorre esconderte porque te la van a chiflear Chucky esa torreta está justo 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 quiero matarla ahí le estoy dando justo chicos principiante mis nalgas entonces siento reta que vas a hacer a ver dime ya estoy con el tiempo chicos siempre les digo pero bueno vamos a ir describiéndonos ya ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya te vi ok y me hizo pebre esta tipa me hizo pebre o no sé qué fue lo que me hizo pebre pero algo me hizo pebre ya chicos ya saben suscríbanseme en el canal acá arriba déjenme like en el video comenten abajo y saben que abajo me van a ver el link que dice el equipo le hacen clic que los vaya a dar directamente a TGN desde ahí pueden mandarle un correo comunicarse con ellos y ver si es que quedan realmente en el equipo si fuera de ese caso chicos que los admitieran como partnerships no firmen de inmediatamente asegúrense de que realmente ustedes están firmando un contrato que quieren firmar y eso chicos ya saben ya los veo en un próximo episodio de Fallow 4 que no no que no que no que no ni 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 Gracias por ver el video.